teniendo en cuenta que los testimonios que presuntamente quería voltear el expresidente tienen que ver con la conformación y operación de grupos paramilitares. No importa que Álvaro Uribe haya perdido en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Columna de Daniel Coronel Vamos con mi columna, si les parece. Por favor. Se llama Camino a la impunidad. La decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá abre la puerta a la impunidad definitiva para el expresidente Álvaro Uribe por el caso de soborno de testigos y fraude procesal. El documento de 269 páginas muestra una tras otra las razones por las que Uribe debe ser juzgado. Señala que en el caso se han usado maniobras dilatorias. Regaña a la Fiscalía por su desgreño en la investigación, pero concluye que pueden seguir haciendo lo mismo. El meollo de la decisión está en una frase en el mamotreto de las casi 270 páginas. Comillas. Un juez no puede ordenarle a la Fiscalía acusar. Cierra comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Fiscalía, hoy controlada por Francisco Barbosa, Marta Mancera y sus delegados, puede seguir presentando solicitudes de preclusión para favorecer a Álvaro Uribe hasta que encuentren un juez que les diga que sí y archive el caso o hasta que el caso muera por prescripción de la acción penal, es decir, cuando opera el vencimiento de términos. En el pasado, el expresidente Uribe se ha beneficiado de la figura de la prescripción. En octubre de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de una investigación en su contra por la presunta comisión de delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, por ser esas conductas anteriores a 1994. La fecha de prescripción de este proceso, del de soborno de testigos y fraude procesal, se debe calcular teniendo en cuenta la mitad de la pena máxima establecida para cada uno de los delitos y contándola a partir de la presentación de la indagatoria. Esa diligencia tuvo lugar el 8 de octubre de 2019 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La pena máxima tanto para sobornos en actuación penal como para fraude procesal es de 12 años. Es decir, se deben contabilizar seis años a partir de la indagatoria y esa es la fecha en la que el proceso terminará por prescripción de la acción penal. El 8 de octubre de 2025. Para evitar que el caso quede en la impunidad por vencimiento de términos, Uribe debería ser condenado en dos instancias antes de esa fecha, lo cual es matemáticamente imposible, aun si la Fiscalía decide no presentar una nueva solicitud de preclusión, que es la ventana que abrió el Tribunal de Bogotá. En el escaso lapso de 24 meses deberían surtirse las siguientes diligencias. Primero, presentación del escrito de acusación. En gracia de discusión supongamos que la Fiscalía, que no ha querido ver las pruebas que se han apreciado la Corte Suprema de Justicia y dos jueces súbitamente decida acusar y lo haga mañana. Citación, segundo citación a la audiencia de formulación de acusación. Teniendo en cuenta la carga laboral, los tiempos habituales y que no hay preso, esa diligencia sería citada para febrero de 2024. Tercero, audiencia de acusación. La defensa del expresidente Uribe podría solicitar aclaraciones de la acusación con la finalidad de pedir la nulidad de la actuación. Si el juez la resuelve en contra, se irá a Tribunal Superior. Tiempo estimado, cinco meses. Estaríamos en julio de 2024. Audiencia preparatoria, que va a ser prolongada por la cantidad de evidencia que tiene el proceso y que ya ha sido descubierta en las dos tentativas de preclusión, pero que deben ser vistas por el juez. Tiempo estimado, cuatro meses. Es decir, estaríamos en diciembre de 2024. Juicio oral, que puede necesitar meses si se tiene en cuenta la extensión de los alegatos en las audiencias de preclusión. Empezaría en febrero de 2025 y tomaría alrededor de 30 sesiones. Estaría finalizando en agosto de 2025. Sentencia, que depende de la eficiencia del juez del caso. Y aquí vale la pena tomar en cuenta que el juicio oral contra el caballista Santiago Uribe Vélez terminó hace dos años y ocho meses con petición de condena tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Aún así, el juez no ha proferido su veredicto. Dos años y ocho meses lleva. Si eso sucede con el hermano, ustedes podrán imaginarse lo que pasaría en este caso. Sin embargo, calculemos con optimismo que el juez se tomaría solo un mes, septiembre de 2025. Apelación. El caso subirá al Tribunal Superior de Bogotá para confirmar o desestimar la sentencia. Consideren que la segunda instancia sobre la preclusión que acabamos de conocer este viernes y que es mucho más sencilla tomó cinco meses. Se resolvería en febrero de 2026 cuando el caso ya esté prescrito. Y aún faltaría la sentencia de segunda instancia que el Tribunal Superior de Bogotá debería dictar. En ningún caso estos trámites tomarán menos de tres años. No importa que Álvaro Uribe haya perdido en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la sala de instrucción de la misma institución, ante la juez 28 penal del circuito, ante la juez 41 penal del circuito, ante el Tribunal Superior de Bogotá e incluso ante la Corte Constitucional. Al final, ganará. La única alternativa a este escenario de impunidad es que un juez declare que estos delitos no prescriben por ser conexos con crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta que los testimonios que presuntamente quería voltear el expresidente tienen que ver con la conformación y operación de grupos paramilitares. Esa es la realidad. Tremendo. Sí. Y esa opción que señalas tú de última a la vez, ¿qué tan lejana o cercana o posible es? Yo realmente no sé, pero con las circunstancias de hoy lo veo bastante poco probable. Yo creo que esto todo se programó y se salió con la suya. Y la consagración de que se salió con la suya sucedió este viernes, mientras muchos celebraban que le estaban negando tras la preclusión. Es decir, estaban celebrando un gol y había habido un autogol. Pero yo quería preguntarte lo siguiente. Este último asomo que tú ofreces, que Anita debe ya conocer, ¿es la tesis de Montealegre? Es la tesis de Montealegre y de Miguel Ángel del Río. Y creo que también es la tesis de otros abogados que no tienen que ver con el proceso, pero que son, digamos que son penalistas avesados. Me pareció, estuve oyendo con mucho cuidado toda la conversación que tuvieron los abogados en tu programa del reporte. Me pareció interesantísimo y yo sí creo, mis luces como abogado, son de pilas. No llegan a ser eléctricas. No es cierto. Pero yo creo que hay una posibilidad importante de salvar el caso. Entonces, ¿qué piensa Anita? Que tiene reflectores. No, es que se hizo de noche aquí mientras hablamos. Yo creo que, a ver, es una cosa también sin precedentes, pero sí es un caso que evidencia un vacío legislativo, porque el caso lo demuestra. Sí es posible que haya suficiente evidencia y por alguna razón la fiscalía no avance con lo que debería ser su función constitucional. Y ese vacío legislativo se debe atender tanto mediante tal vez una reforma del Código Procesal Penal y también mediante el precedente. Entonces, yo creo que descansa más sobre la fuerza política que tengan los actores para poder tomar esa salida y obviamente sobre el nuevo fiscal general de la nación, la nueva fiscal general de la nación en este caso. Pero teniendo en cuenta que hay una prelación, pues digamos que la ley nueva y la permisiva, la ley favorable prevalece sobre la desfavorable, sobre la restrictiva. Incluso si se aprobara eso, Uribe podría atenerse a eso y buscar la prescripción de la acción penal. Daniel Coronel también es jurista. Eso sí, total. Se hace el que no, pero sí. Cuatro semestres fueron, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Yo le tengo el archivo. No, 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 no. Gracias.